Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guardia, intercedan por mí. Viernes 19 de noviembre. Y hoy en las lecturas de la misa, Dios nuestro Señor nos habla del templo. En ambas lecturas, el templo es como el centro de la atención. Como primera lectura, seguimos leyendo el libro de los Macabeos. Recordamos cómo los helenistas de Antíoco IV Epifanes querían imponer la cultura helena y acabar con las tradiciones y la religión de Israel, pero que hubo un grupo de gente fiel que opuso resistencia. Y al final de esta historia se impone el bien sobre el mal. ganan y expulsan a los helenistas, aquella porción de pueblo fiel. Y lo primero que hacen es purificar el templo. Recordamos cómo el templo de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios, fue profanado y allí se ofreció incienso sobre los altares a los dioses taganos, una de las cosas más graves que se pueden hacer. Y al final, cuando se acaba con esta abominación, los judíos de nuevo consagran el templo y el nuevo altar para poder seguir ofreciendo su homenaje, sus sacrificios al único Dios por quien se vive. De ahí viene justamente lo que todavía hoy en las familias judías, en el pueblo judío se celebra y se llama Hanukkah, que es la purificación del templo que celebran ellos año con año en torno a estas fechas más o menos, diciembre, noviembre. Y en el evangelio vemos a Jesús, te vemos Jesús de una manera radicalmente distinta, vamos a decirlo así, a como normalmente estamos acostumbrados a verte. No, con esa ira santa con la cual expulsas a los vendedoras o los cambistas del templo de Jerusalén, del mismo templo que había sido purificado en tiempos de los macabeos y que ahora se había llenado también de ladrones y de gente que aprovechaba el culto para enriquecerse sin que el culto les importara en sí mismo. Y entonces haces un látigo, les dices con fuerza, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús purifica también el templo de Jerusalén, pero también nos enseña que él es el nuevo templo cuando dice destruyan este templo y a los tres días lo reconstruiré y es que se refería al templo de su cuerpo. Y el templo de Dios ciertamente, en cierto sentido, son las iglesias, especialmente aquellas donde está nuestro Señor reservado en el sagrario, donde estás guardado como el divino cautivo en nuestros tabernáculos. Jesús, estás ahí y quieres que esos lugares sean realmente casas de oración y no cuevas de ladrones. Esto nos anima a nosotros, sacerdotes, a cuidar con esmero el decoro de nuestras iglesias, la calidad de los materiales que se usan, la limpieza de los espacios, que realmente sean lugares que favorezcan el encuentro con nuestro Señor. También ayuda a todos los fieles, a los sacerdotes que somos fieles también, para que veamos ese lugar como un lugar privilegiado para encontrarnos contigo. Ya digo que ojalá todos los días buscáramos por lo menos hacer una visita al Santísimo en la iglesia más cercana, dedicarle dos, tres minutitos para adorar a Jesús a Eucaristía. Mi templo es casa de oración. Y el templo de Dios también es la persona que está en gracia, la persona que ha recibido el bautismo, es portador de Dios Cristófano. Y hay que guardar la pureza personal, evitando el pecado, acudiendo, si hubo algún pecado grave, a confesarnos inmediatamente, para que el templo de Dios esté siempre limpio, esté perfectamente en condiciones de recibirte de la forma más digna posible, Señor. Que seamos conscientes de que somos portadores de la divinidad, que estamos llamados a llevarte Jesús a los rincones del mundo. Esos rincones del mundo son donde habitamos, donde trabajamos, donde compartimos con los demás. Que no permitamos que ese templo, especialmente el que somos nosotros, se ensucie, se llene de porcaría, de tal forma que te desplacemos, Jesús, prefiriendo cosas vanas en lugar de en lugar de a ti, que nos das, al final, la vida eterna. Pedimos especialmente en el día de hoy, también, por todos aquellos que se han alejado de ti, Jesús, y para los cuales ya no existe la conciencia de ser esta realidad que decíamos, de que están llamados ellos también a ser templos vivos tuyos, templos vivos del Espíritu Santo. Que nos animemos a, hoy, por qué no, pensar en una persona que pueda beneficiarse de tu presencia, haciéndonos nosotros, valga la expresión, presentes ante ellos, llevándoles un poco de tu alegría, de tu consuelo, de tu amor. San José María, en un punto de forja, se refiere a este pasaje de San Lucas, diciendo Detente a considerar la ira santa del Maestro, cuando ve que en el Templo de Jerusalén, maltratan las cosas de su Padre. ¿Qué lección, para que nunca te quedes indiferente, ni seas cobarde, cuando no tratan respetuosamente lo que es de Dios? Pues que tratemos respetuosamente lo que es de Dios, que no nos acostumbremos a tratar las cosas de Dios con indiferencia, que cuando se hable de las cosas de Dios frente a nosotros, se haga siempre con respeto y si no, que de nosotros salga una llamada de atención, también con cariño, para que se respeten estas cosas tan importantes para Dios, tan importantes para nosotros. Y finalmente, que nos acordemos, que de manera especial nos convertimos en Templo de la Presencia de Dios cuando recibimos Jesús en la Eucaristía. Queremos ser templos vivos donde te encuentres a gusto, donde encuentres una casa limpia. Que recordemos esta doctrina tan importante de que hay que confesarse antes, purificarse, purificar el corazón, el alma, con la confesión antes de recibirte, para que nunca se pueda decir de nosotros que te recibimos en un lugar indigno, mal preparado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señora, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.